Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal muchachos Y esta vez nos encontramos en la serie de nostalgia muchachos, si, esta serie que nos trae tanta nostalgia muchachos Si señores, si señores, estamos de vuelta donde, bueno, desde donde dejamos el capítulo anterior muchachos Episodio en el cual encontramos el laboratorio, el laboratorio, ustedes se preguntarán de que El laboratorio, bueno, del centro de investigación de Frisitec muchachos Si señores, estamos por acá, parece que nosotros antiguamente trabajamos en este lugar muchachos Salimos de nuestra casita al centro de investigación, así que pues bueno, seguiremos con nuestra historia El día de hoy nos van contando más cositas de nuestro personaje, como que tenía una esposa y iban a tener un hijo Pero lamentablemente por estos acontecimientos que han pasado en nostalgia, pues no pudieron crear una familia feliz y contenta Sino que tuvieron que adaptarse a las circunstancias, ¿no? En este caso creo que la esposa de nuestro personaje murió y pues bueno, vamos a entrar por la ventilación ahorita mismo muchachos A ver que nos encontramos por acá A ver, quisiera que me volvieran mi arma ya, pero la verdad No tengo cuchillos ni arma muchachos, así que no sé Abrí la puerta, no tengo cuchillos ni arma, así que no sé No sé qué pasará muchachos Ni cuchillos, ni armas, ni nada O sea, me quitaron todo, o mi personaje las escondió, no sé qué pasó Bajemos, ah, ok, ahí estaba el de bajar, como para no quitarme vida Como para bajar con una personita normal Esto es así oscuro o es mi impresión Creo que está así oscuro y me hacen caminar hasta lo último A ver si de pronto no me saltara algún cofre, que quiero mirar todo O de pronto no estuviera en brillo bajo No, no está en brillo bajo Pues sigamos a ver qué se cueste Intenté optimizar un poquito mi PC muchachos A ver si va un poquito mejor Porque a veces se notaban como lagazos Pero ya en mi disco duro, que me toca hacer varias cositas Ah, ok Ah, ok Buenas tardes, ¿cómo están? Vengo a laburar el día de hoy O en un nuevo día más de trabajo Buenos días, bienvenido a las instalaciones de Freestec Donde un nuevo futuro es posible Antes de entrar a los laboratorios Comunique su nombre en la recepción Y el tiempo que permanecerán las instalaciones Deje su teléfono móvil en la taquilla Y permanezca dejado de las cápsulas de prueba en cualquier zona de trabajo Espero que disfrute de su estancia en Freestec Donde un nuevo futuro es posible Ok, pues como les digo Parece que es un centro de investigación Nos dice que nos registremos en recepción Y dejemos nuestro celular en la taquilla Pero digamos que no tenemos ni celular Ni A tenemos ya Así que pues bueno Ahí, ¿qué? ¿Será que hay cositas? Ah, me quitaron todo Ahora sí, ahora sí que en bolitas Me quitaron absolutamente todo A ver, ¿qué hay acá? Hola Jake Si estás escuchando esto es porque has vuelto a las instalaciones Hemos aguantado todo lo posible Pero se nos acabaron los suministros Y tengo que decirte que no he podido llevar a cabo lo que acordamos Piénsalo bien Quizá nunca encuentren este lugar Y si lo encuentran, les costará mucho tiempo saber utilizar las máquinas Si todavía sigues creyendo que el laboratorio tiene que ser destruido Adelante También iré a tu proyecto Yo no he podido hacerlo Espero que me perdones Y que algún día nos encontremos Cuídate Ok Tendré que destruir este sitio por mi cuenta Ah, ok Nosotros nos llamamos Jake Si no estoy mal Nos llamamos Jake, muchachos Y pues bueno Tenemos un amiguito No sé muy bien su nombre Pero Teníamos un proyecto entre los dos Esto parece, muchachos Proyecto entre los dos Que Bueno En el centro de investigación Imagino que investigamos cositas Y descubríamos algunas maquinarias No sé Y pues lo que le ame a nuestro personaje Es que de pronto los bandidos descubran estas máquinas Y las aprendan a utilizar No sé que tan peligrosas eran Así que pues Por algo las quiere destruir el personaje Porque serán absolutamente peligrosas estas máquinas Y las pueden utilizar contra nosotros, imagino Allí estoy viendo un cofre Creo que voy a pasar directamente al cofre Para Jake Si ven Nos llamamos Jake Jack Ah, no, Jack Perdón No Jack Es que estoy Tengo una confusión ahí con el Jake Y el Jack Que es increíble Diario Los bandidos han intentado entrar al centro de investigación Pero se han rendido He escuchado explosiones últimamente Si lees esto, Jake Espero que no te hayas encontrado con alguno Con alguno en la entrada Un saludo, compañero Imagino que es nuestro amiguito Me ahorraron todo el inventario Todos los libritos que tenía Bueno, ya era hora que me ahorraron Todos los libritos que tenía, la verdad Ah, esta puerta no se abre Esta tampoco Ah, como que me deniega el acceso Ah, pues En teoría No debería entrar allá Supuestamente Imagino que más tarde Donde sí me dejaría entrar es acá, ¿no? Ajá Si no me hubiera tocado ponerme en creativo Y romper todo Ah, no, mentira En creativo Se daña el mapita Y no quiero Ah, otro elevador A ver que me cuentan acá Uh, que lag Como se me laggea con nostalgia O sea, es increíble, muchachos O sea, los bandidos Este es el único lugar como seguro De los bandidos, muchachos Pero se le sacaron las provisiones Por los que tuvieron que Bueno, obviamente salir, ¿no? Y buscar otro refugio Creo que tiene un refugio provisional Y pues Nuestro amiguito está diciendo Que lo pensáramos Que pensáramos en ir En este refugio provisional Ah, ok Si tengo que ir para allá Estaba yendo bien Sino que estaba Investigando un poquito la zona A ver que ¿Me puedo caer? Ah, no, no me puedo caer Esos son como reactores, pues De desechos nucleares Imagino Eh, papá YouTube Esto no Esto es un juego de cubos Por favor No sé si se pone bravo por eso Pero pues bueno Ni modo Le podemos hacer La historia de nostalgia, muchachos Nos cuentan una historia Totalmente intrigante acá Estos que son como computadoras Imagino, ¿no? Esas son cápsulas O sea, son cápsulas Eso es lo que tengo entendido Pero No sé muy bien su utilidad Claramente Si yo no sé los bandidos Mucho menos Si yo no sé los bandidos Mucho menos Bueno, imagino que nuestro personaje Si sabe para qué sirve todo eso Pero pues Tres ¿Será que me tengo que guardar Eso en la cabecita? Bueno Un tres Tenemos un tres, muchachos Un tres Un tres Un tres Un tres ¿Qué es o no? Bueno, no sé Abrimos por acá Tres Uno Puerta a cápsula uno Abierta Ah Toca pincharle a los computadores, muchachos Toca pincharle a los computadores A cápsula uno abierta Que es acá Imagino que voy a pinchar en ese computador Cápsula uno Congelación final ¿Qué es todo esto, extranjero? ¿Qué? ¿Marcus? ¿Qué haces aquí? Te he seguido Todos los míos murieron en el ataque a las cloacas Escapé por las calles Y luego te vi en aquella casa en ruinas ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde estás? Donde no me puedes ver ¿Qué es este lugar, amigo? ¡Contéstame! No te importa No deberías estar aquí Así que Conocías este lugar Y no se lo dijiste a nadie Eres un maldito egoísta extranjero Esto es un centro de investigación Yo trabajé aquí Y he venido a destruirlo Así que deja de seguirme ¿Destruirlo? Sí, Marcus Destruirlo Aquí trabajábamos con la criogenización Si los bandidos llegan a descubrir este lugar El mundo seguirá estando controlado por ellos Durante cientos de años ¿Me estás diciendo que la criogenización es posible? Sí Hemos hecho pruebas Y han sido positivas Por eso debo destruir este sitio, Marcus Para que los bandidos no puedan criogenizarse Y no sigan viviendo en el futuro Nadie sabe de este lugar Si los bandidos lo descubren Estamos jodidos Marcus, me has ayudado Y te lo agradezco Pero ahora necesito que me dejes terminar con esto Marcus Mierda No sé O sea, el pequeño Marcus Nos siguió hasta este lugar Muchachos Imagino que habrá que destruirlo rápido Antes de que Marcus No sé Piensen en criogenizarse O algo así A ver Puerta cápsula 2 Abierta Cápsula 2 La de allá Puerta cápsula 2 Vamos por acá rápidamente Antes de que Marcus Pierda la cabeza Rápido, rápido Corre Corre pequeño Jake Jack Perdón Jack Congelamos esta zona de acá Eso es Mierda Que son las cápsulas de criogenización Cápsula 2 Congelación finalizada Si Has llegado muy lejos para todo esto No me estarás apuntando algo El futuro no es nuestro Debemos luchar para que otras generaciones vivan mejor Y consigan devolver el mundo a como era antes Nosotros no viviremos para ello Debes entenderlo No te creo Este sitio puede utilizarse como refugio Seguramente haya suministros para toda una vida Eres un maldito egoísta Haz lo que quieras He venido a destruir ese sitio Y eso es lo que haré Marcus Marcus Marcus, ¿dónde estás? Mierda Tengo que darme prisa Ok, parece que Marcus no quiere que Pero Marcus no quiere Ay, ¿qué me pasó? Marcus no quiere que destruyamos este lugar Él lo piensa utilizar como un refugio Pero lo que él no sabe Es que puede ser un arma de doble filo Sí, se pueden esconder acá Pero El problema de esto De que se escondan acá Es que pues bueno Los bandidos pueden venir Y criogenizarse muchachos Entonces digamos Seguirían gobernando por Muchísimas más generaciones Y se crionegizan Ay Bueno Crionegizan Bueno, se Ya no hay gola Criogenización Crionegizan Crionegizan Marcus, ¿qué haces? Déjame terminar lo que he empezado Baja ese arma Ah Mi hija Murió a causa de la nostalgia Si hubiera podido criogenizarla Se habría salvado Y tú sabías de este sitio Este lugar podría salvar a tu hija Y a miles de personas más Pero no puedo dejar que caigan malas manos No lo hagas Lo siento Ya está Todo ha terminado Y también para ti No Cápsula 3 Congelación finalizada 235 años después Nos crionegizamos sin querer Ay Dios Estoy hablando re horrible Creogenizamos sin querer Perdón Ay Dios Chicos, aquí Hay alguien Os dije que esto funcionaba Voy a hacerle la prueba No puede ser Chicos Este hombre todavía está enfermo Tiene la nostalgia O sea Cuando No me digas que se acabó Se acabó Muchachos Acabamos de terminar El mapa de nostalgia No me lo esperaba para nada No, no La verdad No me esperaba para nada Este final Bueno Según te lo he entendido Muchachos Hay una Una segunda parte Así que bueno No se preocupen Subiré la segunda parte Claramente Pero no No me esperaba No me esperaba que Que haya terminado Pues bueno La verdad Estuvo bastante bueno El mapa Muchachos No se los voy a negar Estuvo bastante Bastante bueno Me gustó bastante Bueno En el segundo Imagino en el segundo mapa Vamos a empezar Con Bueno Con el tema De la nostalgia Con la enfermedad De la nostalgia Muchachos No estoy muy seguro La verdad Me toca ver un poquito Por encima del mapa Y ya empezaríamos pues El siguiente episodio Con el mapita Pero bueno Ya un mapita Que finalizamos Que sería el de nostalgia No se que habrá pasado Con Marcus No se si murió Imagino que si Porque pasaron 235 años Eh Ah bueno No se como será El tema Que Marcus nos disparo Y nos criogenizamos No se como será Si ya se nos curó La herida O que Pero Vi como Todo destruido Literalmente Todo Pues al final Si Si cometió su O sea Si hizo su objetivo El pequeño Jack No muchachos Que fue eliminar Pues todo el laboratorio No se si ya se habrán liberado De los bandidos No se si ya no habrán bandidos O que Pero la verdad Estuvo bastante bueno Fin del episodio 1 Yo ya ando Es que las gracias Y Se imaginan que sea Ah Si ya el episodio 2 A ver Coleccionables 8 de 15 En rayos Muertes 13 Disparos 406 No conseguí Todos los coleccionables Mira Me hubiera gustado Conseguir más coleccionables Pero no pude Conseguir todos Me dice que la silla Para esperar Al episodio 2 Me voy a sentar Acá muchachos Y acá Sentados en la sillita Y esperando El segundo capítulo De nostalgia Muchachos Dejamos El episodio Del día de hoy Muchachos Estuvo bastante cortico Lo sé Disculpenme por eso Pero pues bueno Es lo que hay muchachos Se terminó el mapita No pensé que se fuera a terminar Lo hubiéramos podido terminar No No La anterior episodio No lo hubiéramos podido terminar Porque se me hubiera extendido muchísimo Pero hoy lo he terminado Muchachos De verdad Espero que les haya gustado El mapita Muchachos De ahí me gustó bastante Les voy a dejar el mapita En la descripción Lo creo pues Como vieron en todos los créditos Killer Creeper Los actores de doblaje Ahí Pero bueno Muchachos Esto sería absolutamente Todo por el video Muchachos De verdad Espero que les haya gustado Muchachos Si dan like Si busquen y compártense Gracias absolutamente De todo corazón Muchachos Activen la campanita Para que no pierdan Absolutamente ninguno De los videos que suben El canal Muchachos Y bueno Esto sería absolutamente Todo por el video Muchachos Besos Abrazos Y me cuidas Hasta paz Y nos vemos En el siguiente videito Muchachos Si En el siguiente videito Muchachos Que de pronto Ya será de nostalgia Esperemos Vamos a mirar el mapita Bueno No vamos a mirar mucho Lore ni nada Porque pues bueno El mapita ya nos va contando El lore Y nos van contando Que paso Así que bueno Muchachos Esperen el El segundo capítulo De nostalgia Muchachos Bueno El segundo Como la segunda temporada Se podría decir Algo así Bueno No me alargo más Muchachos Esto sería totalmente Todo por el video Muchachos Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente videito Muchachos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau